Disco llena Miguelito, llegó el Fix 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 Mi vecina, gozalo Este es mi vecina Miguelito, gozalo Viene caminar Viene un colazo Viene sin esta buena Esta buena casa Pero tiene un marido Que nunca es de su casa Pero tiene un marido Que nunca es de su casa Viene un jardín Con muchas flores Que nunca es de un jardín Con muchas flores Pero no tiene a que ver Su flotita se la moche Pero no tiene a que ver Su flotita se la moche Mi vecina La voy a cuidar Y te daré Su flotita Y la tendré Que nunca es de un jardín Y te daré Con su flotita Con su flotita Con su flotita Con su flotita Y la tendré Y con su flotita Y con su flotita Y con su flotita ¡Feliz cumpleaños para allá! Música Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Pero ahora, tengan cuidado pues, con ese animal Ahora sea muy enamorado del burro de mi compay Hoy se encuentra encarcelado, tengo amor en su corral No hay burra que se les haga, más burra de mi compay Pues todas en la ciudad, con él van a ser mamás Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay, tengan cuidado con su animal Y yo que le he dado toda esa mujer Yo que le he dado toda esa mujer Para agradecida, sin vergüenza Tanto que yo he dado toda la vida a lo que he deseado Te sensura me dejaste mucho tiempo bien soportado Después de lo que tienes de nuevo, no más porque no nada faltado Trata con mi dilujo y por último carros Malagradecida de donde te saqué Recuerda la barriada de donde te compré A la gravedad en donde te encontré Recuerda la barriada de donde te saqué Lloraste más y me dejan por yo ver La coradera más ponte, la coradera más ponte Con lo que viste de cera, mona siempre queda La coradera más ponte, la coradera más ponte Con lo que viste de cera, mona siempre queda La coradera más ponte, la coradera más ponte La coradera más ponte, la coradera más ponte Con lo que viste de cera, mona siempre queda La coradera más ponte, la coradera más ponte Y ahora te vas y me dejan por yo ver La coradera más ponte, la coradera más ponte Con lo que viste de cera, mona siempre queda La coradera más ponte, la coradera más ponte Con lo que viste de cera, mona siempre queda Oye Stiguan Escucha que esto ya Y ya se acabó Oye muchachos, oye, oye O no va a pensar que yo soy gay muchacho O no va a pensar que yo soy cabrón